Tráeme el metro , Pablo, tráeme el metro, tráeme el metro, tráeme el metro Tremelo. El metro, tráeme lo. Sí, tráeme lo, tráeme el metro. ¿Dónde me lo dejaste? Mira, este es el metro que me dejaste ahí Este es el metro, ese no es para botarlo Pon esto allá, pon esto allá Ponlo allá donde estaba, allá Allá Ponlo allá Ponlo allá Ah, sí, se nota que obedeces bastante Que obedeces de harto, ¿no?